Un equipo internacional de astrónomos ha utilizado la breve, pero brillante luz de un estallido de rayos gamma como laboratorio para estudiar la composición de galaxias muy distantes. Sorprendentemente, las nuevas observaciones hechas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral han descubierto dos galaxias en el universo temprano que son más ricas en elementos pesados que nuestro Sol. Las dos galaxias podrían estar en pleno proceso de fusión. Este tipo de acontecimientos en el universo temprano conlleva la formación de numerosas de estrellas nuevas y puede ser el detonante de los estallidos de rayos gamma. Y como ya sabemos, los estallidos de rayos gamma son las explosiones más brillantes que tienen lugar en el universo observable. Sin embargo, esto también puede significar algo desgarrador para la vida en ciertas galaxias que tienen de inquilinos a estos peligrosos brotes de rayos gamma, los cuales pueden acabar con todo tipo de proyecto de vida en cualquier sistema estelar prometedor. Y como vemos en la imagen artística presentada por varios astrónomos, esto podría ser una colisión muy devastadora, en donde los protagonistas principales serían los brotes de rayos gamma ya antes mencionados. Así que podríamos imaginar ciertos organismos empezando a formarse, siendo freídos sin contemplación alguna por la fusión catastrófica de estas galaxias que presentan los famosos brotes de rayos gamma. Algo perturbador si lo piensas detenidamente. No obstante, una vez que fueron localizados, pasaron a ser estudiados detenidamente utilizando grandes telescopios terrestres que pueden detectar la luminescencia visible e infrarroja que emiten los estallidos de rayos gamma en las horas y días sucesivos. Y este estallido en concreto, denominado GRB-090-323, fue descubierto por el telescopio espacial Fermi de rayos gamma de la NASA. Poco tiempo después, fue captado por el detector de rayos X del satélite SWIFT de la NASA y por el sistema GRON del telescopio de 2.2 metros ubicado en Chile. Posterior a esto, fue estudiado en profundidad utilizando el Very Large Telescope justo un día después de su explosión. Las observaciones del BLT muestran que la luz brillante procedente de los estallidos de rayos gamma ha pasado a través de su propia galaxia anfitriona y a través de otras galaxias cercanas. Y estas galaxias se observan como si estuviesen a 12.000 millones de años, así que posiblemente esta galaxia ya esté completamente fusionada, o también podría estar completamente destruida en la oscuridad del espacio. Solo que la luz de este acontecimiento apenas nos está llegando a casa. Sin duda que el universo puede ser un lugar maravilloso, así como también muy escalofriante, en donde la vida puede apagarse de un momento a otro, sin que nos demos cuenta, siendo el resultado de un proceso natural que ya lleva miles de millones de años en toda la existencia. ¿Qué opinas tú? Un equipo internacional de astrónomos de la Universidad Nacional de Australia ha conseguido observar con impresionante detalle, sin precedente alguno, el lento proceso de la muerte de una pequeña galaxia satélite de nuestra Vía Láctea. Esta pequeña galaxia, que se encuentra a unos 200.000 años luz de distancia, conocida como la Pequeña Nube de Magallanes, está perdiendo gradualmente su capacidad para formar nuevas estrellas, lo que está afectando en gran medida la variedad y la cantidad de estas a lo largo de la galaxia, lo que a su vez significa también que está irremediablemente condenada a la extinción. La investigación, recientemente publicada, se ha llevado a cabo mediante la utilización de grandes imágenes del radiotelescopio Skaff-Panfinder, ubicado en el mismo país oceánico. La investigadora principal del estudio, Naomi Griffiths, ha explicado que las imágenes de radio utilizadas para este trabajo, son tres veces más precisas que cualquiera de las anteriores, lo que ha facilitado a su equipo, observar con mucho más detalle, la interacción de esta pequeña galaxia, con su entorno espacial. La investigadora del estudio, ha dicho que se pudo observar, como un potente flujo de gas de hidrógeno, salía de la pequeña nube de Magallanes, lo cual implicaría que la galaxia se está quedando sin la materia prima necesaria para crear nuevas estrellas, y de existir vida en aquella galaxia vecina. Esta tendría los instantes contados, para que su cielo nocturno, sea testigo de un triste apagón estelar, que llevaría millones de años, pero que sería un evento muy desolador para aquella pequeña galaxia. A pesar de ser un acontecimiento muy triste, si lo vemos de una manera humana, se sabe que la extinción de galaxias es algo muy común en el universo, en donde muchas de ellas se quedan sin el material necesario para formar nuevas estrellas, que ayudarían en un futuro al orden gravitacional de dichas galaxias, convirtiéndose en galaxias inertes, y hasta cierto punto en galaxias zombies, en donde la luz de estas apenas se alcanza a divisar en los más poderosos telescopios en la Tierra, y algunas de estas ya han sido detectadas en la lejanía del espacio, en donde su pequeño destello moribundo de luz apenas nos está llegando, y que muy probablemente al día de hoy ya no existan más, y sean tan solo un vago recuerdo en este enorme pero escalofriante universo. Por otra parte, el hallazgo forma parte de un proyecto que investiga la evolución de las galaxias, y esta es la primera vez que se consigue una clara medición de la cantidad de gas perdido por una galaxia enana, por lo que el radiotelescopio ASCAP continuará obteniendo imágenes de vanguardia del gas de hidrógeno en nuestra Vía Láctea y en las nubes de Magallanes, proporcionando de esta manera una comprensión completa de este sistema, para poder entender cómo funciona nuestra propia galaxia. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente. Gracias por ver el video.